En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que las dos palabras claves, cuando se trata de la construcción de la comunidad según el plan de Dios, son la palabra acontecimiento y la palabra efusión. El acontecimiento fundamental es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su dolorosa muerte en la cruz, su gloriosa resurrección. Ese acontecimiento, el acontecimiento Jesucristo en su Pascua, es fundamental. El otro acontecimiento, el que hace que podamos hacer nuestra esa Pascua, podamos abrazarla, podamos vivirla, y pueda convertirse en vida de nuestra vida, es la efusión del Espíritu Santo. Para hacerse una idea de lo importante que es la efusión del Espíritu Santo, lo mejor es acudir al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, allí donde nuestro Señor dice a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya. ¿Qué puede ser más deleitable que la presencia, la compañía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué puede ser señal más clara de fortaleza, de bendición, de salud? Y sin embargo, he aquí la palabra que Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo entender esa palabra? ¿Cómo entender que el Hijo de Dios nos diga, conviene que yo me vaya? La única explicación es que es tan grande, tan sobreabundante, el don del Paráclito, el don del Espíritu Santo, que incluso supera, trasciende la presencia corporal de la divinidad entre nosotros. Tiene que ser algo muy grande el don del Espíritu Santo, para que Jesús haya dicho esa palabra. Recuerda lo que tenían los apóstoles en aquel momento, tenían la presencia corporal de la divinidad, eso era lo que tenían. Eso era lo que estaba, ese era quien estaba con ellos. Desde el instante de su concepción, hasta su partida en el Calvario, Jesucristo es el Emanuel, es el Dios con nosotros. Y este, el Dios con nosotros, pues llega a decir esas palabras, llega a decir, os conviene que yo me vaya. Y da la razón, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si yo voy, os lo enviaré. Lo cual nos enseña, por una parte, cuánta necesidad tenemos nosotros del Espíritu Santo. Y por otra parte, nos enseña, que ese Espíritu Paráclito llega a nosotros, por la súplica, por la intercesión, por el deseo, por la voluntad ungida, de el Hijo de Dios en esta tierra. Es mérito de Cristo que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Ese Espíritu, que viene a nosotros, movido, por la disposición del Padre, y movido por la súplica del Hijo. Ese solo versículo, debería bastarnos para entender, que el Espíritu Santo es indispensable. Que sin Él, de verdad, que no vamos a poder vivir, la vida de Cristo. Algo parecido nos dice el apóstol San Pablo, en el capítulo octavo, de la Carta a los Romanos, donde dice, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar, los que se dejan guiar, por el Espíritu de Dios. Jamás seremos hijos, jamás llevaremos vida de hijos, jamás tendremos pensamiento de herederos, coherederos con Cristo, jamás tendremos corazón de hijos, mientras no obren nosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué corazón tiene el que no conoce el don del Espíritu Santo? Pues tiene corazón de siervo, tiene corazón de asalariado, tiene corazón de mercenario, según aquellas comparaciones que hace nuestro Señor, en el capítulo décimo, del Evangelio según San Juan. Ahí nos dice Jesús, cómo es el asalariado, el asalariado finalmente mira por lo suyo. Cuando nos falta ese don precioso del Espíritu Santo, finalmente estamos velando cada uno por lo suyo. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, en la sobreabundancia de ese regalo, en la inmensidad de ese amor, aprendemos a confiar, y cuando confiamos, y cuando entregamos nuestro ser al Señor, entonces, sí que de verdad podemos decir que somos hijos de Dios. No lo somos, de otra manera. Ahí está, en la Escritura, Romanos capítulo 8, ahí lo ves, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O sea que está bastante claro, en Juan 16, y en Romanos 8, está bastante claro qué es lo que hace el Espíritu, y por qué es indispensable el Espíritu. Pero hay dos textos del Antiguo Testamento que yo quiero recordar, junto con ustedes, son los dos textos que aparecen en nuestro tablero. El primero es del capítulo 36 de Ezequiel, el segundo es del capítulo 3 del profeta Joel. La importancia que tienen estos textos es que nos hacen ver por qué la ley no era suficiente. La razón por la que estos textos nos orientan tanto es porque se refieren a aquel tiempo en el que el pueblo de Dios ya gozaba de la luz propia de la revelación en la ley, pero no tenía todavía la difusión del Espíritu. Y estos dos textos nos ayudan a ver qué sucede cuando se dan esas circunstancias. Hay otra ventaja suplementaria en el texto de Joel, y es que ese texto nos habla de aquello que vino a suceder tiempo después en Pentecostés. Cuando San Pedro, según el capítulo segundo, de hechos de los apóstoles, va a describir a la gente qué es lo que está sucediendo, lo primero que les dice es se está cumpliendo la profecía de Joel. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el texto que cita San Pedro en el capítulo segundo de hechos de los apóstoles. Derramaré mi espíritu. ¿Esto por qué es necesario? La pregunta se vuelve aguda cuando nosotros pensamos en lo que ya ellos tenían. O sea, ya ellos tenían el don de la ley. Entonces, ¿para qué servía la ley? No dice el Deuteronomio ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano como el nuestro cuando lo invocamos? ¿Cuál de las naciones tiene unos preceptos tan sabios como los que nos ha dado el Señor? Estas son expresiones del Deuteronomio. Entonces, si la ley de verdad esa expresión de la sabiduría de Dios Padre y si además esa ley es la señal de su cercanía cerca está la palabra cerca de tu boca en tu corazón si esto es así entonces ¿qué le faltaba a la ley? ¿Por qué no era suficiente la ley? ¿Qué le faltaba? Esa pregunta cabe. Y resulta que lo que le faltaba a la ley pues era el Espíritu ¿Y qué significa esa frase? A la ley le faltaba el Espíritu ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensemos ¿Qué es lo que aporta la ley? Partamos tal vez de esa base ¿Qué aporta la ley? La ley aporta claridad ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo? La ley nos muestra qué es lo que debemos evitar La ley nos muestra qué es lo que desagrada a Dios O sea, la ley nos cuenta en qué dirección está el querer de Dios Especialmente en los mandamientos que son una preciosa síntesis está el camino Haz esto y vivirás El profeta Miqueas hizo una síntesis todavía más compacta Se te ha mostrado hombre Miqueas capítulo 4 Se te ha mostrado hombre lo que Dios quiere de ti que seas justo que seas humilde que te compadezcas de tu prójimo Yo creo que vale la pena leer ese texto es tan cortico y vale la pena leerlo leerlo en su concisión Vamos a ver si lo tenemos aquí A ver si lo encontramos porque por lo pronto Se te ha mostrado hombre lo que el Señor quiere de ti A ver dónde está ese Miqueas Dios mío Él será la paz aquí está aquí está me corrijo Miqueas capítulo 6 versículo 8 Se te ha declarado hombre lo que es bueno lo que Yahvé de ti reclama tan solo practicar la equidad amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios que síntesis tan bonita practicar la equidad eso es con el prójimo amar la piedad eso es con Dios caminar humildemente con tu Dios eso tiene que ver con uno mismo ahí está la virtud en sus tres dimensiones en cuanto a mí ser humilde en cuanto al prójimo ser justo y en cuanto a Dios ser piadoso ahí está la síntesis de la vida Miqueas 6.8 que no se me vuelva a confundir esa cita se lo repito la última vez en cuanto a ti ser humilde en cuanto a tu prójimo ser justo y en cuanto a Dios ser piadoso ahí está la vida ¿qué le falta? entonces nos preguntamos si miramos los diez mandamientos si miramos el texto de Miqueas ¿qué falta? ahí está todo a ver si está todo en la medida en que se declara lo que es bueno Jesús también nos dio una síntesis muy parecida a lo de Miqueas en esto consiste en la ley y los profetas amar a Dios y amar al prójimo ya está ¿qué sencillo es? pero la pregunta es bueno y si es tan sencillo entonces ¿por qué necesitábamos el Espíritu? ¿por qué necesitábamos el don del Espíritu? no es difícil es sencillo entonces ¿cuál es el problema? tomemos el resumen de Jesús en esto consiste la ley y los profetas amar a Dios y al prójimo ¿y de dónde saco el amor? la síntesis es amar y el amor ¿de dónde lo saco? bueno todavía se puede pensar que el amor a Dios el amor a Dios pues proviene del hecho de que Dios es sumamente digno de ser amado es sumamente amable ok bien ¿y el amor al prójimo? ¿y a la prójima? porque hay prójimos que parece que hicieran todo lo posible para que uno no los quisiera ¿cómo hago para amar a esos prójimos complicados? ¿o cómo hago para amar a Dios cuando no siento ganas de amar? pensemos en el tema de la oración todos los días uno está igual de piadoso fervoroso devoto no hay días en que sentimos tan cerca al Señor por eso hay una canción carismática que dice hasta lo puedo tocar otros días en cambio no está uno tan fervoroso renunciar al mal requiere un amor más grande cuando el mal trae grandes ventajas cuando el mal evita grandes problemas o cree uno que los evita cuando el mal trae grandes deleites si el mal no tuviera algún atractivo no habría tanto gordo ¿por qué uno come más de lo que debe comer? ¿por qué? ah porque es que hay un deleite ahí está el problema y el deleite le puede ganar a uno cuando yo era superior en un convento mío allá en Colombia pasé por la experiencia de que uno de nuestros frailes ya bastante mayor pues murió resulta que el médico oportunamente le había puesto una serie de restricciones ustedes saben cómo son los médicos primero le preguntan a uno ¿usted qué le gusta? me gusta esto 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 y esto ah perfecto no puede comer ni esto ni esto ni esto ni esto entonces a este padrecito le fueron prohibiendo cosas todo tiene que ser bajo de azúcar bajo de sal bajo de grasa bajo de harina si sabe rico bótelo el padre se fue cansando de eso entonces él iba haciendo excepciones a la dieta le tenían una dieta estricta él iba haciendo excepciones primero primero hacía una excepción a la semana luego una excepción cada tres días luego cada día hacía una excepción luego hacía excepción al desayuno al almuerzo y la comida se murió es difícil juzgar esos casos porque es que hay distintos tipos de dietas hay dietas hay dietas que son para perder peso hay dietas que sirven para ganar peso hay dietas que se deben a una condición de enfermedad temporal pero las dietas más difíciles son las permanentes ahora por ejemplo en mi familia tenemos una situación resulta que mi papá tiene un daño renal bastante avanzado en buena parte por su edad de modo que la dieta de mi papá es muy complicada porque es prácticamente cero sal comer se le vuelve casi una tortura nada de lo que come realmente le gusta y nada de lo que le gusta realmente puede comer entonces a veces obedecer a Dios es como seguir esa clase de dietas uno sabe lo que es bueno uno sabe lo que debería hacer ay pero cuesta trabajo y un día y otro día y otro día cuesta trabajo si no costara trabajo todos seríamos santos y seríamos perfectos pero cuesta entonces pues eso se vence con amor amor a la vida en el caso de un enfermo amor a los pobres amor a la familia distintos amores las dificultades se vencen con amor algunos de nosotros hemos estado en lugares muy difíciles que lo sostiene usted allá el amor amor a Dios amor a la gente amor a la iglesia volvemos a la pregunta y de donde saco tanto amor por ejemplo para perdonar yo sé que yo debería perdonar ¿de donde saco amor para perdonar? realmente lo que me hicieron fue terrible me destruyeron me destruyeron piense lo que le ha pasado a muchos sacerdotes les ha pasado a muchos sacerdotes por ejemplo en Estados Unidos mire las reglas que tienen allá por el problema de abuso imagínese que un sacerdote es párroco o es vicario en una determinada parroquia alguien lleva una acusación contra ese sacerdote ese sacerdote estaba tocando a mi hija pone una denuncia falsa la denuncia llega a la diócesis el padre tal está acusado de lo que llaman ellos molestar está acusado de acciones impropias con menor de edad ¿qué le toca hacer al obispo? esas son las normas que tienen en este momento en la conferencia episcopal apenas llega la acusación suspende al padre no se ha demostrado nada nada pero con que solo llegue la acusación el padre queda suspendido en su oficio no lo botan a la calle pero no puede seguir en esa parroquia ni puede ejercer como sacerdote imagínese imagínese el daño que se ha causado a muchos sacerdotes inocentes la gente pregunta ¿qué pasó con el padre? siempre se filtra algo de información está acusado de abuso mientras el proceso está en los juzgados pueden pasar meses pero más frecuentemente años dos años y medio después la justicia dictamina completamente inocente de todos los cargos ¿quién le devuelve dos años y medio? ¿quién le devuelve la honra? ¿quién le devuelve los amigos? esa es la situación que hay actualmente y esto ha pasado en varios casos durante ese tiempo la diócesis no lo va a dejar morir de hambre no hay un sustento obviamente un dinero pero como hay un proceso judicial en su contra no puede salir del país dos años y medio prisionero en su país sin poder ejercer como sacerdote ni en las condiciones que ya he dicho dos años y medio después se demuestra que todo era falso si usted quiere usted puede poner una contrademanda por daños y perjuicios una contrademanda de cientos de miles de dólares contra la persona que lo acusó falsamente usted puede hacer eso muy pocos sacerdotes lo hacen imagínese lo que es perdonar ahí imagínese lo que es encontrar a esa persona que buscaban no son los niños son los papás las mamás que buscaban dinero o sea que usted por tratar de ganarse un dinero me arruinó la fama me arruinó la vida ahora a perdonar ahora a perdonar ese es el perdón duro ese es el perdón difícil ¿de dónde saco yo amor para mirar a una persona que de una manera tan miserable me ha causado tanto daño? bueno pero es que hemos llegado a esa situación ¿por qué? porque hay otra historia antes es que tristemente también han pasado casos de abuso y ahí también viene la pregunta ¿quién perdona? ¿quién perdona? las historias de abuso suceden en todas partes con mayor o menor frecuencia he venido el número suficiente de veces a este querido país que cada vez quiero más para saber que también aquí esto ha sucedido las estadísticas dicen que una de cada cinco niñas ha sufrido alguna forma de abuso una de cada cinco no abusos de sacerdotes ese porcentaje es minúsculo en comparación con el total de abusos pero una de cada cinco niñas ha sufrido abuso por parte de tíos hermanos mayores primos vecinos a veces incluso el papá uno de cada veinte niños ha sufrido abuso que tiene que ver con su sexualidad como hablamos ahí de perdón esos niveles de daño los traumas la gente que ha perdido la fe la gente que está en tratamiento psiquiátrico la gente que siente que su vida afectiva fue arruinada completamente una de las consecuencias del abuso físico y del abuso sexual es que las personas que luego se casan tienen dificultades terribles en la parte de la intimidad terribles porque es precisamente el área más traumatizada de su vida entonces volvemos a nuestro tema el espíritu la ley me dice hay que perdonar la ley me dice hay que amar a Dios la ley me dice hay que vivir castamente la ley me dice no puede comer con sal porque si usted come con sal está tentando contra su vida y cuando puedo volver a comer con sal nunca como una condena a cadena perpetua nunca entonces la ley me dice la ley me muestra pero la fuerza de donde la saco muchas personas quisieran ser distintas quisieran tener más amor quisieran tener más devoción quisieran tener más generosidad quisieran tener más piedad quisieran tener más pureza quisieran tener más humildad el tema de la humildad es bien complejo estoy en una pequeña comunidad somos cuatro y hay uno que se cree el dueño del rancho y a todos nos humilla y nos maltrata como ser humilde frente a un altanero frente a un arrogante porque ser humilde cuando todos estamos comprometidos en el mismo trabajo y estamos haciendo lo mismo más o menos se puede pero ser humilde al lado de una persona que humilla es que humilde y humillado vienen de la misma raíz pero son dos cosas muy distintas porque la humildad de alguna manera es algo que yo puedo buscar y ver como un valor en cambio la humillación es algo que yo no busqué y que no me parece valioso en absoluto la persona que me anula que me cancela que me ridiculiza la persona que me hace a un lado la persona que me margina la persona que bloquea lo que yo quisiera como amar a esa persona está también el problema de los atajos muchas personas caen en horribles pecados por los atajos atajos cuáles atajos la magia la brujería son atajos falsos tramposos pero atajos les comentaba en otra predicación el caso de una persona de mi país pobre hombre desesperado desesperado que hago yo yo trato de hacer las cosas bien padre no me sale nada no me sale nada hay una señora amiga de mi esposa la otra vez me dijo a usted le están haciendo algo no es normal lo que le está pasando a usted a usted le están haciendo algo sin ningún compromiso acérquese yo tengo un pequeño consultorio informal una bruja yo tengo un pequeño consultorio informal acérquese como dirían los médicos le hago un diagnóstico no le voy a cobrar nada entonces le hace distintas pruebas a ver permítame su mano vamos a leer su mano claro aquí se ve claramente aquí muestra que usted va a tener que pelear contra unos enemigos espantosos y fíjese que la línea está como en la mitad de la mano usted está en la mitad de la vida está la gran confrontación su mano lo decía le están saliendo los enemigos y una persona desesperada está tratando de buscar por donde un atajo un camino entonces que tengo que hacer ya la persona está cayendo está cayendo en la superstición le pregunta la bruja esa que además tiene cara de bruja entonces que tengo que hacer la señora pone cara así como de que el caso es bien difícil este caso es bravo le cuento esto es de lo más bravo que yo me he encontrado llevo 30 años en este asunto lo suyo es muy difícil muy difícil oiga donde usted trabaja no será que le dieron a beber algo porque es que a veces le echan tierra de cementerio hacia las cosas y eso va rezado y eso es terrible usted no ha tenido como problemas digestivos también oiga si si verdad que si dígame quien no ha tenido problemas digestivos que los brujos saben que preguntan no le ha pasado a veces que se despierta y está así sudoroso si si sobre todo en el verano me pasa y no ve cosas así a veces que usted está así como que ve una sombra que pasa no ha visto si todo eso me ha sucedido esto es grave este caso es grave si usted quiere yo le ayudo porque esto es una pelea y si usted quiere yo le ayudo no pues ayúdeme ayúdeme a ver que hacemos pues venga la próxima semana y empezamos este camino pero le advierto mire mejor dicho yo no sé como usted está caminando yo no sé porque le tiraron a matar esa es la estrategia de los brujos una persona desesperada se agarra lo que sea con una enfermedad terminal tengo a mi mamá muy mal tengo el hijo desaparecido me lo secuestraron que puedo hacer donde puedo encontrar mantenerse fiel en un momento de esos mantenerse fiel en esas circunstancias es muy difícil muy difícil uno no logra uy yo he visto cantidad de gente caer y ustedes también conocen esas historias la primera consulta en rebaja 40 soles nada más está en rebaja de ahí en adelante 80 100 150 soles hay que hacer una sesión especial 300 soles y este que no tiene ni de dónde sacar prestando endeudándose por la desesperación de ese cuenta otras veces es el miedo es el miedo el que nos hace caer miedo que tipo de miedo por ejemplo el miedo a la soledad ustedes tratan con mucha gente joven ustedes saben de que estoy hablando yo estadísticamente la mayor parte de las jóvenes las jóvenes que ustedes y yo conocemos y que están en instituciones católicas se entregan sexualmente a los novios a los enamorados dicen aquí se entregan es uno de los fracasos más tristes de la evangelización católica se entregan ¿y por qué se entregan? por miedo ¿miedo de qué? miedo de que si no hago eso si no lo voy a hacer con este que me gusta tanto pues entonces se supone que no lo voy a hacer mientras no me case pero como ahora todos quieren eso entonces ¿qué me toca? pues hacerlo porque yo sola no me voy a quedar miedo eso se llama miedo muchas veces la gente empieza a mentir la gente empieza a hacer trampas en el trabajo porque si no lo voy a perder y vivimos en una época en la que esos miedos se aumentan por ejemplo un médico tengo un par de buenas amigas que son estudiantes de medicina una sobre todo me contaba lo que está sucediendo hoy con los estudiantes de medicina tiene que ir para unas jornadas de salud a no sé dónde tema anticonceptivos y ley sobre el aborto tiene que hablar tiene que hablar de eso no yo no creo en eso tiene que hablar si no no pasa la materia es obligación suya tiene que hablar de eso y tiene que saber practicar un aborto si usted no sabe practicar un aborto usted no puede graduarse de médico ah no no yo médico si tengo que ser tiene que saber practicar un aborto o sea que cada vez en más países los que se gradúan de médicos ya han asesinado varios seres humanos por miedo porque si no los mato no me dan el grado entonces fíjate el pecado de cuántas maneras entra por cansancio porque uno necesita un atajo porque uno tiene miedo porque uno es débil porque uno está muy dolido y mientras tanto la ley ¿cómo es la ley? ah yo comparo la ley a estos bombillos a estas lámparas la ley es así clarita y fría una de las virtualidades se supone de estas lámparas florecentes es que no calientan así es la ley clara y fría lo que hay que hacer es esto pero estoy cansado estoy roto estoy asustado estoy tentado soy débil la ley solo muestra un camino Ezequiel 36 del 25 al 27 que nos cuenta vale la pena leerlo Ezequiel 36 vamos a buscar Ezequiel 36 que importante es un texto que sale en la liturgia de las horas a donde está el 36 y tengo que leer desde el versículo 25 os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras os purificaré eso le suena familiar a usted porque eso se proclama muchas veces en la liturgia de las horas sale los domingos sale por ahí en cuaresma también y os daré un corazón nuevo infundiré en vosotros un espíritu nuevo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas sobre todo ese versículo 27 es del 25 al 27 sobre todo ese versículo 27 es muy importante observa la relación que tiene el espíritu con la ley infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas es decir que que es lo que trae el espíritu el espíritu lo que trae es la fuerza que no podía darnos la ley la ley me mostraba hacia donde pero si estoy herido si estoy resentido si estoy cansado si estoy débil si estoy seducido el pecado seduce el pecado atrapa el pecado en golosina el pecado en cadena si estoy atrapado si estoy así que hago que hago respuesta lo que se puede hacer es pedir este don del espíritu que es lo que hace el don del espíritu da un corazón nuevo da un nuevo modo de amar es la fuente misma del amor Jesús nos habla en el mismo tono cuando dice el que cree en mí el que cree en mí de su corazón saltará una fuente de agua hasta la vida eterna esa fuente es decir que es lo que da el espíritu el espíritu da la fuente el amor existe de dos maneras el amor existe como un vaso como este vaso fíjense que aquí ya va quedando poquita agua ahí en la botella hay algo más va quedando poquita agua el agua el vaso se acaba o como fuente la fuente no se acaba fuente que salta hasta la vida eterna fuente entonces el espíritu no solamente es agua el espíritu es fuente no es un vaso es una fuente no es un sorbo es una fuente entonces que es lo que nos da el espíritu en nosotros que es lo que hace el espíritu en nosotros hace una fuente y esa fuente es la que aparece en esos que nosotros llamamos los santos son santos porque no se cansaron de amar cuáles son los primeros declarados santos en la iglesia los mártires porque hicieron todo lo posible para que ellos no amaran para que ellos odiaran para que ellos se cansaran de amar pero no pudieron extinguirles el amor como es posible que una persona que está siendo odiada odiada injustamente sin embargo diga señor jesús señor jesús señor jesús no les tengas en cuenta este pecado no les tengas en cuenta este pecado y el que está diciendo eso le están reventando la cabeza a piedra y se llama esteban no les tengas en cuenta este pecado como puede orar así como puede amar así porque no se le acaba porque uno puede tener un poco de amor pero no se le acaba el amor a uno se le acaba el amor uno tiene un límite uno tiene un límite en la paciencia uno tiene un límite en la fortaleza uno tiene un límite en el perdón a uno se le acaba a uno se le acaba la paciencia se le acaba la fortaleza se le acaba el perdón se le acaba todo y ahí es cuando uno si no conoce el espíritu santo y si no tiene el espíritu santo hace lo que hizo Job maldecir el día en que nació para que nací yo para que nací mejor que no hubiera nacido quiere decir que se le acabó el vaso a Job se le acabó el vaso ya no tenía más se le acabó pero según veíamos en la predicación sobre la cruz a nosotros también se nos acaba el vaso yo he visto religiosas a las que se les ha acabado el vaso por ejemplo de la confianza en la iglesia de la confianza en la congregación de los días tristes de mi vida cuando una religiosa de mediana edad que no es lo mismo que decir de la edad media una religiosa de mediana edad me dice yo antes creía en estas cosas antes creía en eso en las oraciones y las adoraciones ah pero ya ya me desperté ya se me acabó la bobada así decía ya se me acabó la bobada ya yo sé cómo organizan ellas sus cosas y cómo hacen lo suyo y hacen lo que se les da la gana eso que Dios ni que nada así incrédula incrédula se reventó esa mujer y ya pensando en pedir dispensa yo me voy cavar mis años en otra parte he visto sacerdotes también así reventados yo al fin y al cabo para qué le hago caso a un obispo ellos tienen su propia agenda tienen sus propios intereses ellos saben lo que hacen uno es el bobo ahí el burro de carga y cada vez que necesita algo si monseñor si monseñor como diga monseñor que monseñor a mi que más nada más monseñor soy yo será resentido resentido se le acabó a uno se le acaba el vaso se le acaba la fe y entonces uno sabe en qué se nota que uno se le acabó la fe en que uno cambia el lenguaje ya no busca la gloria de Dios ya no menciona ni siquiera a Dios aquí lo que hay que hacer es esto esto se resuelve de esta manera mire hagamos aquí esto hagamos esto otro pero ya no es Dios ni es nada es nosotros protegernos nosotros nuestra ganancia nuestros intereses eso es muy doloroso eso es muy triste entonces el vaso a uno se le acaba a uno se le acaba el vaso a uno se le acaba la paciencia a uno se le acaba la capacidad de creer por eso esa enseñanza tan importante de la cruz que destacábamos la vez pasada la cruz me enseña a no creer demasiado en la gente ni en las instituciones humanas la cruz me enseña a mantener una sana prudencia frente a todo lo humano es humano no me puedo apoyar demasiado solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación entonces ¿por qué era necesario el Espíritu? respuesta porque el don de la ley siendo grandioso en su claridad y en la ruta que muestra hacia Dios no da la fuerza necesaria no da la fuerza necesaria yo necesito alguien que ame dentro de mí yo necesito alguien que ore dentro de mí yo necesito no solo no me den agua en vaso no me den un vaso denme una fuente necesito una fuente algo que no se me acabe nunca esos son los mártires esos son los que han vivido la caridad hasta el extremo que siempre están preguntándose no cuando llegará mi paga sino que más me falta hacer yo admiro tanto a la que es patrona del arquidiócesis de Bogotá la patrona del arquidiócesis de Bogotá es Santa Isabel de Hungría una mujer llena de caridad de muy alta familia familia aristocrática una mujer casada que luego se entrega completamente al servicio al servicio cada vez más cada vez más brilla esa caridad de ella empieza a atender pobres y enfermos fundó una especie de hospital y ella no era la gerente del hospital no era la administradora del hospital no era el hospital Isabel sociedad limitada no y ya era una más trabajando y luego empezó a pedir una cosa muy concreta los más difíciles déjenmelos a mí y es eso como el amor llega a transformar la gente de un modo pero impresionante y se vuelven dice Santa Catalina de Siena insaciables porque cada vez quieren más más de Dios piense usted en el mapa del mundo que usted lo tiene claro por sus clases de geografía mire dónde queda París mire dónde queda Francia allá conoció San Francisco Javier allá conoció a Ignacio de Loyola ahí nace en esos diálogos se va gestando la compañía de Jesús ya consolidada la nueva orden religiosa sale Francisco a evangelizar San Francisco Javier sale de Europa baja hasta el sur de África sube otra vez hasta el mar Índico llega a la India movido ¿por qué? un amor amor yo tengo que contarle al mundo que Jesús es el Señor yo pienso en ese viaje y siento escalofrío imagínese lo que es llegar a la India pero en la India se entera de las rutas que van hacia China y Japón ah yo voy allá yo voy allá de por Dios estamos en el siglo XVI eso no es yo voy en avión no es yo voy en globo eso es barco y a pie pero es insaciable es insaciable ese es el amor esa es la fuente la fuente no se apaga ustedes han oído un texto que se llama Primera Corintios capítulo 13 del de la caridad ¿cierto? que si lo conocemos y usted se acuerda una frasecita que dice ahí San Pablo el amor no lleva cuentas el que tiene el vaso mire mire lo que me queda mire mire dice cuenta aquí para las cámaras por favor mire lo que me queda de agua ya me va a acabar y que pasa que cuando uno se le va a acabar el amor uno dice no esto espere ya no puedo amar tanto no no con esta gotica con este poquitico que me queda no 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 yo no estoy para muchos gastos a mi que no me pidan mucho amor yo ya estoy muy viejo ya estoy muy cansado ya a mi que yo ya di lo que tenía que dar ya 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 no más el que tiene vaso siempre habla así yo ya di lo que tenía que dar en mi provincia tenemos un padre que fue profesor mío y ya era sacerdote cuando yo estaba en tercer año de elemental ya era sacerdote yo tengo más de 50 años y cuando yo estaba en tercero elemental él fue profesor mío y ese padre ¿sabe dónde está ahora? está en las misiones mi comunidad tiene misión cerca de la frontera con Venezuela esa zona se llama Tibú norte de Santander allá está ese padre más de 80 años él está resuelto a morirse entre los campesinos evangelizando él no lleva cuentas pero ya tantos años hombre con este calor con estos mosquitos con estos zapos con estos saltamontes con tanto problema con tanta incomodidad él no lleva cuentas para mí es un ejemplo es uno de esos sacerdotes que tienen la fuente dentro ese no no lleva cuentas en cambio el que apenas tiene el vasito que dice uy uy esto se acabó no 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 ya se me acabó la vida cuidado conmigo hágame el favor a mí me tratan distinto no me vayan a hacer eso ¿por qué habla así? porque le queda muy poquito sabe que le queda muy poquito mejor dicho me voy a acabar este poquito me queda muy poquito el que no tiene la fuente siempre tiene poquito escriba esa frase que le sirve el que no tiene la fuente siempre tiene poquito no yo soy una persona muy paciente yo realmente tengo paciencia se lo encuentra uno cuatro cinco años después oiga y los desgraciados estos lograron acabarme la paciencia yo si era paciente yo era noble padre yo era noble mire persona noble yo padre yo me aguantaba todo todo me lo aguantaba yo era una persona respetuosa yo los trataba siempre con cariño yo los trataba siempre pero no no eso me golpearon me dieron palo se aprovecharon de mí no esto se acabó hoy un día dije no más no más no más el que no tiene la fuente siempre tiene poquito así parezca mucho siempre es poquito esa es la gran diferencia entre la filantropía y la caridad la filantropía que es un vaso un vaso grande pero vaso es un vaso el vaso se acaba la caridad que es fuente esa no se acaba esa no se acaba ahora entendemos porque se necesita el Espíritu Santo porque es que si no no hay no hay que no hay fuente y si no hay fuente por grande que sea el vaso la vida es dura la vida es dura la vida se va acabando la vida lo va cansando a uno y entonces uno va diciendo no yo no voy a ser el único tonto aquí como que el único que sigue creyendo en este asunto como me decía una vez un padre en una diócesis es que ya me cansé es que el único que cree aquí en la obediencia soy yo ahora yo soy el parche pues el repuesto donde nadie quiere ir vaya padre tal después que en otra parte mire padre salga de ahí vaya para allá salga de ahí vaya para allá no ya me cansé de eso no me cansé de eso ya no más no más ahora si ya me volví complicado me volví amargado me volví malgeniado y ahora si me respetan ahora si ahora si ya me respetan eh se cansó y era un padre que tenía que un vaso pero no era un vaso chiquito como este vaso que parece vaso tipo canonesa no era un vaso era un vaso grande el de él era un vaso grande parecía como un florero un vaso grande pero todo vaso se acaba el que no tiene la fuente tiene poquito necesito alguien que ame dentro de mí y que sin embargo me hace ser yo ese es el misterio del espíritu eso lo explica muy bien nuestro hermano santo Tomás alguien que ame dentro de mí pero que me haga ser yo lleves esa frase usted que tiene así cara aquí varias tienen caras así como de filósofas lleves esa frase para la meditación alguien que ama dentro de mí pero que me hace ser yo eso hace el espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo que no 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 lo